Mi nombre es Huaraujo y esta vez voy a hablar desde el corazón. Desde el corazón soy una bacteria que se llama Vibrofishing. Soy una guacamaya, soy una pantera, soy un búfalo americano, soy un jabalí, soy un gorila. Soy un lobo, soy un árbol, soy un samán, soy una piedra, soy una matita. La bioluminescencia está en mí y es desde adentro que lo siento. El quorum sensing es una manera de tomar decisiones, que se basa en la simbiosis, pero también las bacterias tienen una molécula de comunicación universal. Cuando me conecté en la naturaleza, desde mi estudio biomímica, aprendí sobre el bioarte. El bioarte, que era esta forma de experimentar, de aprender, de calmar mi inteligencia, de poner atención a la evolución, de intentar la inspiración, desde aprender de las otras especies, desde las otras naciones, que también existen, que también enseñan, que también aprenden. Estar vivo, adaptarme, estar consciente, pero sobre todo dirigido por mi alma, por mi interior. La evolución en la naturaleza trabaja desde varias formas. Una de ellas es definitivamente el poder de la adaptación. Donde todo, pero todo está conectado. La evolución se trata de asegurar que la siguiente generación sobreviva. La evolución se trata también de hacer pequeños cambios que a la larga suman y hacen grandes diferencias. Pero sobre todo, se trata del ritmo correcto. Esto es lo que conocemos como Biominga. En Biominga aprendí sobre preguntarme cuál es nuestro nicho. Si vivimos en un sistema, si podemos crear conexiones críticas. Entonces pensé en que debemos de crear condiciones que conduzcan a más vida. Gracias a Biomimicry. Analizando la evolución, me di cuenta que se trata de estar presente. Que el cambio es la única constante. Y que depende de nuestro comportamiento, del azar, de los disturbios que tenga también el contexto. Se trata de una evolución cultural que tenemos que lograr. Por eso puse FF, como Fast Forward. Como una chispa creativa. Una chispa creativa que tenemos que ayudar soñando. Respetando y también amándonos. Para eso creé 7 Vortex. Que es una plataforma de conocimiento, de sabiduría. Que busca conectar a la comunidad a través de inspiración, innovación, creatividad. La plataforma fue creada a través de los elementos esenciales de Biomimicry. A través de los principios de la naturaleza, de los seres vivos. Y con un patrón de profundo que son los intercambios de energía de las relaciones biológicas. ¿Para qué? Para crear una base de inteligencia colectiva. Que permita conectar a los pioneros con su comunidad y su organización. Y entonces tener una economía que sea mucho más evolucionaria. Una economía de acuerdo a los tiempos actuales. Una economía que sea abundante. Una economía que entienda el mercado como un ecosistema. Que se trate de intercambios de energía, sino de precios. Y que entienda que somos interdependientes. ¿Por qué no? Tener industrias que generen un cambio positivo en el planeta. Una nueva perspectiva. Una nueva narrativa parece que es lo que necesitamos. Entender a nuestra Tierra como un ser metabólico. Como una biosfera global. Como una isla azul a la mitad de nuestra galaxia. Para eso creé Virtual Gaia. Virtual Gaia entonces. Es un planeta en el que podemos jugar. Donde destacamos las venas azules que corren nuestros continentes. Las venas azules y el núcleo tropical que tiene nuestro planeta. Nos ayuda a entender mediante diferentes capas. Que tenemos que observar la Tierra. Que no alcanzamos a ver con nuestros propios ojos. Con las herramientas que existen en la actualidad. Darle la vuelta. Cambiarla. Tratar de analizarla. Ver las bioregiones. En lugar de divisiones políticas. Tenemos que entender cómo la Tierra está conectada. Cómo los ecosistemas en la Tierra se van juntando. Y los tenemos que respetar. Podemos ver el clima. Podemos ver la humedad. El viento. Pero también podemos ver la contaminación. Vemos que el desarrollo como lo conocemos. Está completamente ligado a la contaminación. No es casualidad. Definitivamente no lo es. Y si queremos ver. Las diferentes capas. Siempre podemos añadir y quitar. Y espero que esto nos enseñe de nuestra galla. De nuestra galla querida. También tenemos capas de conocimiento. Y debemos de entender el territorio desde otra perspectiva. Le podemos ver los ríos. Pero también cómo hemos ido degradando la Tierra. Cómo le hemos ido poniendo propiedades. Cómo hemos demarcado el terreno donde no había demarcaciones. Buscamos que con estas herramientas podamos entender el impacto. Podamos darle voces a las organizaciones. Podamos también darle voz a la población. La población que a través de una encuesta hexagonal pueda expresarse de una manera o de otra. Y que poco a poco logramos hacer ese tejido comunitario. También buscar el foco. ¿Por qué no? En un lugar donde se captura muchísimo dióxido de carbono. Donde se libera oxígeno. Y cambiar el foco de estos mercados voluntarios. Tratamos de intervenir las finanzas de una manera positiva. Y los negocios. Usando la tecnología también. ¿Por qué no darle una intención diferente a las cosas que hacemos? En esta ocasión se trata de disolver y de ver florecer. Debemos disolver la maximización y ver florecer la optimización. Debemos disolver la competencia y fortalecer la colaboración. Las máquinas y fortalecer la naturaleza. Disolver los mercados y fortalecer los ecosistemas. Disolver el odio y fortalecer el amor. Vivimos en un planeta con un núcleo tropical. Con un núcleo que es el núcleo global. Es indígena. Es abundante. Es biodiverso. Y es exitoso. Debemos de aprender que tenemos que liberar la naturaleza. Porque somos naturaleza. Y hasta que no la liberemos no podremos liberarnos a nosotros mismos. Por favor. Gracias. 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 Gracias.